Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. A nadie se le escapa que dentro de los difíciles momentos por los que estamos atravesando a nivel económico y de los que afortunadamente nos vamos recuperando de manera lenta pero constante, el ganadero es uno de los sectores que peor lo está pasando. A la coyuntura actual se unen a veces las trabas burocráticas a las que deben hacer frente los ganaderos cuando intentan abrir sus expectativas de negocio, como es el caso de Marruecos. Y lo que avala el interés que ha suscitado tanto el título de la jornada como su contenido es poder penetrar en nuestro vecino país con sus productos y las trabas que tienen que superar por los controles, especialmente los de la Unión Europea. Y que nos impide desarrollar con toda la intensidad que ustedes trabajan esa capacidad de negocio. Gracias por ver el video.